Hola, bienvenidos a este segundo ciclo de conversatorios en línea. Agradecemos a quienes hicieron posible la organización de este espacio de debate, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como CIPINA, a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y también quisiera agradecer a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar adelante este conversatorio y a yo también por las facilidades brindadas para contar durante toda esta conversación, que esperamos sea muy rica, con intérprete de lengua de señas mexicana. Hoy hablaremos, como lo hemos estado anunciando, sobre cómo viven las personas con discapacidad esta pandemia, en qué puntos esta crisis sanitaria nos termina unificando y en qué definitivamente nos separa, qué hay en común entre vivir la cuarentena, el confinamiento y la nueva normalidad con alguna discapacidad y cómo lo viven también quienes tienen en su familia y en su entorno a alguien con discapacidad. Siempre es muy valioso, la verdad, asomarse a conocer otras realidades y a poner en contexto otras experiencias para no sentirnos solos en esta crisis, donde nos han obligado un poco a estar solos y para ejercitar, por qué no, ese músculo que creo que se está empezando a desarrollar ahora, que es la empatía. Nos acompañan en esta charla, además de cómo ven Susana a distancia, Cate de Artigues, que es periodista y columnista de política, fundadora de la Asociación Yo También, con contenidos accesibles sobre discapacidad e inclusión, y fundamentalmente la mamá de Alan, un preadolescente con síndrome de Down que recién vivimos por ahí. Juventino Jiménez, psicólogo educativo, activista con discapacidad visual, que lucha por los derechos de indígenas con discapacidad. Ha colaborado como coordinador del proyecto Centro de Formación Integral Ayuk, espero haber dicho bien el nombre de la comunidad, y tiene su propio canal de YouTube, recomendadísimo, les invito a que lo sigan, titulado Está Chido Ser Incluyente, y es un querido columnista también en nuestro portal de Yo También. Y Jorge Font Ramírez, licenciado en Administración de Empresas y maestro en Desarrollo Humano. Ha sido desde director de filosofía institucional de la Fundación Teletón, hasta consultor en procesos humanos, y es muy reconocido como conferencista en temas, precisamente, de desarrollo humano. Es un gran deportista, que ha representado a México en distintos países, en la especialidad de slalom. Tener una discapacidad no ha sido un obstáculo para que Jorge haya sido ocho veces campeón del mundo en esta categoría, ni lograr cuatro veces el récord mundial en la modalidad de figuras. Y también nos acompaña, desde Oaxaca, desde la costa de Oaxaca, Flavia Anao, que es la coordinadora de la Organización de la Sociedad Civil Piña Palmera, quien nos dará su testimonio. Así que, vamos a empezar este panel directamente desde Oaxaca. Hola, Flavia. Hola, buenas tardes. Pues, mil gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues, me tocó empujar con algunos temitas de la costa de Oaxaca. Pues, nosotros, como estamos directamente en las comunidades rurales indígenas de la costa y Sierra Sur de Oaxaca, obviamente, con este tema del COVID, y hemos tenido que trabajar de una manera muy directa con las personas con discapacidad y sus familias en sus localidades. Y hemos tenido que reflexionar con ellas acerca de los retos que están enfrentando ahorita con toda esta temática. Una de las principales situaciones a que se enfrentan son las distancias entre las diferentes comunidades, municipios, agencias. Y, obviamente, el transporte de por sí ya no era accesible, pero ahora ya ni existe, porque el transporte público ya fue quitado en este momento por el tema de la movilidad, para que no se estén cambiando de un lugar para otro. Pero, entonces, las personas con discapacidad, efectivamente, se quedan muy confinadas. Igualmente, el tema de los cercos sanitarios, que están conformados por las mismas personas con discapacidad, o sus familias, o también con los que son los comuneros, y eso implica también riesgos muy fuertes. Y, por otro lado, se impide la movilidad nuevamente, ¿no? Y esto va haciendo que la exclusión sea cada vez mayor. Asimismo, para las familias que son acompañantes y cuidadoras a la vez de personas con alguna situación de discapacidad más compleja, o discapacidad psicosocial, para poder seguir todos los lineamientos de la sana distancia, de quédate en casa, de la higiene, ha sido un trabajo muy, muy intenso y muy difícil, porque aunque hay muchas guías y todo, las familias no saben leer ni escribir, y para ello hay que hacer accesible la información en cosas muy diarias y muy significativas, cosa que no ha sido muy posible. Igualmente, la ausencia de los centros de salud o casas de salud, que en estas localidades no existen, y si en algún caso existe, obviamente los profesionales que están ahí desconocen totalmente lo que pasa con las personas con discapacidad, y el tema en sí y qué hacer en dado caso. Y ni hablar de la economía que ha sido tremendamente afectada, porque obviamente la población campesina rural vende sus productos, sale a trabajar, y ahorita no lo puede hacer. Entonces, todas estas condiciones los colocan en una vulneración total, pienso yo, de cada uno de los derechos humanos. Entonces, estos sí han sido temas que hay que trabajar muchísimo para que las políticas públicas sean reales, y sean muy concretas en cada localidad. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia, y la verdad es que creo que tu declaración se suma a la declaración de muchísimas otras áreas, como recién decías, áreas rurales y áreas inaccesibles, y también a entender que hay otras necesidades, y hay que hacer contenido universalmente informativo para una cuestión de seguridad pública. Ahora los invito a ver, antes de comenzar con el conversatorio, un pequeño video que también realizó la gente de Sipina, donde niños, niñas y adolescentes de todo el país, con alguna discapacidad y con una sinceridad brutal, ya los van a escuchar, cuentan cómo están pasando la epidemia y qué es lo que más se extrañan. Hola, soy Mauricio González Esquivel. Por la mañana estoy estudiando y llevo en las tardes, cocino, y como con mi familia, atiendo a mi perro. Hola, ¿cómo te sientes aquí en la casa? Bien, pero estoy muy cansado. Quiero ir, pero no quiero filmar. ¿Qué hacemos aquí en la casa? La tarea de escuela, de juegos, jugar, basquetbol, etc. Muchas cosas. Lo más difícil, difícil por así decirlo, pues no ver a mis amigos de la escuela, ni saludarlos, ni tampoco a mis tíos, a mis abuelas, y al resto de mi familia. A mí lo que más me ha gustado desde la cuarentena, pues, es, pues, pasar tiempo con mi familia, sentarme allá afuera, tomarme un buen café. Respecto a la sana distancia por el COVID, pues me siento un poco estresado por la tarea, porque ya no he ido a la escuela, porque realmente a mí me gustaba asistir a la escuela, convivir con mis compañeros. Antes mi familia y yo salíamos a pasear, íbamos al parque a comer y a natación, pero por este coronavirus ya no podemos salir. Ya quiero que se acabe esta pandemia para poder volver a salir. Quiero comentarles que me he sentido aburrido por el confinamiento, porque no he podido ir ni a la escuela, ni a la radio, ni a Bellas Artes, ni a Braille. Y me siento triste porque no tendré graduación. Quiero invitar a todos los niños, niñas y adolescentes a que sigamos las medidas de salud y prevención como hasta ahora. Después de que pase la contingencia, me gustaría salir a fiestas, a parques, a jugar fútbol. Hola, mi nombre es Erick Emanuel López Ramos. Vivo en Tlaxcala. Estar en mi casa es muy aburrido y quiero ir a la escuela porque extraño a mis amigos sordos. Gracias. Hola, soy Silvia de Puebla. Les mando un saludo. Quiero decirles que estoy enojada y aburrida por esta enfermedad. Extraño salir y a mis amigos y maestros y abuelos y a terapia y a bailar. Ya quiero salir así que todas deben portarse bien y no salir para que pronto podamos regresar a clases y a pasear. Quédate en casa. Yo me siento un poco triste por no poder salir, pero es por no estar bien. Quédate en casa. La verdad es que no es muy diferente a lo que sentimos todos, esta sensación de ya tener que salir. Pero me encantó que lo dijeran de una manera tan natural y tan sincera. Si bien comenzaremos charlando nosotros cuatro en pantalla, en este espacio está abierto, como ustedes saben, a preguntas para que se sumen a este conversatorio, para que a medida que vayamos charlando vayan enviándonos sus preguntas vía Zoom los que han logrado entrar a esta sala o directamente a través de Facebook Live, que creo que hay muchísima gente ya conectada por allí. Pero quisiera comenzar este conversatorio abriendo unos minutos para que cada uno de ustedes, tanto Juventino como Katia como Jorge, que viven realidades diferentes, nos cuenten cuál ha sido personalmente el reto más importante en que han tenido que sortear en esta cuarentena, tanto desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social o familiar o incluso educativo. Katia tiene un hijo que va a la primaria y es estudiante. Me encantaría saber cómo cada uno de ustedes ha tenido que sortear esta situación y cuál ha sido la situación más difícil para compaginar en medio de esta cuarentena que parece que ya no tiene fecha de vencimiento. No sé si quieren pensar Katia, Juventino o Jorge. Juventino, vámonos. No te escuchamos todavía. Ahí está. Ahí está, ahí estoy. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias a Silvina, Bárbara, a todos quienes están aquí. Pues en primer lugar comentarles, yo soy una persona con discapacidad visual, soy ciego. Y bueno, una característica mía es que, bueno, vivo de forma independiente. En cuestiones de vivir esta, pues esta pandemia es un tanto difícil porque en realidad pues nadie nos lo esperábamos, ¿no? Si de por sí el entorno es inaccesible, aún más pues en estos momentos, ¿no? Donde en realidad tienes que estar aislado, tienes que salir solamente para lo indispensable. Y bueno, teniendo en cuenta que todo lo que está afuera no está adecuado para las personas con cualquier discapacidad. Y en este caso, concretamente, pues hablo de la discapacidad visual, ¿no? Donde cuando vas a una tienda la gente no está capacitada, las tiendas de autoservicio no están, no están preparadas para recibir a una persona con discapacidad. Y entonces, bueno, todo eso finalmente pues nos afecta para nosotros por hacer nuestras actividades, ¿no? Hoy se apuesta mucho por el uso de las aplicaciones. Sin embargo, muchas veces estas aplicaciones pues no son 100% accesibles. Entonces, ahí hay grandes pendientes. En cuestión de lo académico, de lo educativo, bueno, yo actualmente estoy haciendo una maestría. Y pues fue todo un proceso porque cómo explicarle a los maestros que había que buscar la aplicación para conectarnos vía chat, vía videoconferencia, que fuera más accesible para mí. Entonces, fue estar buscando, viendo con ellos, escribiéndoles. Afortunadamente, bueno, hubo una buena respuesta de ellos. Y bueno, ahí es donde se ve algo muy importante, ¿no? Muchas cosas van a depender de la voluntad de los otros, ¿no? De nuestro entorno social que nos va a permitir pues integrarnos, incluirnos. En la parte laboral, bueno, pues en mi caso, digamos que he estado haciendo trabajo en casa. Y bueno, pues eso también pues es importante, ¿no? En mi caso particular, bueno, no me tengo que preocupar tanto por esa parte económica. Pero sí me pongo a pensar en todos aquellos compañeros, compañeras con discapacidad, pues que no tienen, que no cuentan con un salario fijo. Y bueno, pues que dependían del comercio, de otras formas de ingresos económicos. Y bueno, pues eso por supuesto que les está afectando drásticamente. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar en esos otros aspectos y en esos otros grupos sociales dentro de la propia población con discapacidad. ¿Catia? Yo hablaré como mamá. Yo estoy agotada. Bien, gracias. No soy la única. Yo creo que muchas mamás que nos están viendo, pues compartirán esto, ¿no? Que uno, pues tiene, bueno, si tiene la suerte de seguir trabajando a distancia, pues trabaja a distancia. Y trabajas más a distancia, ¿no? Porque también si, bueno, yo teletrabajo hace tiempo, pero esta pandemia ha hecho que desde yo también hayamos tenido más trabajo que nunca, por ejemplo. Y además los otros trabajos que tenemos, ¿no? Más la tarea de la casa, más las tareas de los niños. Yo tengo dos niños en casa, una es Mejada y otra es Alan, mi hijo, que tiene discapacidad intelectual y es síndrome de Down. Entonces, el aprendizaje que ha tenido Alan de conectarse vía Zoom y luego vía Teams con sus compañeros de la escuela y sus maestros y ellos han hecho un esfuerzo enorme en su escuela. Yo estoy consciente de que no todas las escuelas lo han podido hacer porque les falta, Flavia nos contaba ahorita, o sea, la situación que viven en Oaxaca, pues, cuál acceso a internet, cuál nada, ¿no? Pero aún así las personas que tienen acceso a internet con una discapacidad intelectual, me parece que, y junto con la población sorda, pues, son dentro de las más olvidadas. Es típico, ¿no? Siempre se piensa en una supuesta homogeneidad de la normalidad y estoy haciendo muchas comillas en pantalla juventud, ¿no? Y pensamos que todos los niños y las niñas son iguales y pueden acceder a los mismos contenidos y no es así, ¿no? Hemos visto que ese golpe de amparos y de quejas y de quejas de la sociedad civil que las cosas se han abierto, pues, gracias a un amparo de la comunidad sorda que empezó a ver lenguas señas mexicanas en las conferencias de la tarde. Este, fue gracias a presiones de la sociedad civil también que, pues, la CEP ya por fin la semana pasada, me parece, inauguró una página, pero en línea, a la cual tienen acceso no todo mundo, de educación. Especial con recursos de los estados, etcétera, ¿no? Pero siempre está, siempre somos los olvidados, ¿no? Las familias y que tenemos personas con discapacidad y ciertas discapacidades en particular, creo que intelectual, sordas y psicosociales, siempre se quedan al final. Y estamos viendo cuestiones también durísimas, ¿no? De casos que están pasando, como uno que ayer documentamos en Yo También, junto con el país, ¿no? De que nos preocupa de brotes de COVID en lugares confinados, en este caso en un hospital psiquiátrico, donde viven personas que abandonaron sus familias hace 10, 20, incluso 30 años, ¿no? Y nos preocupa mucho esta situación. Entonces, resumiendo, yo me siento como malabarista o mamabarista, que es una, yo, malabarismo en mamá, ¿no? Con muchas pelotas y además con un duelo, porque mi papá murió hace una semana y unos días. Entonces, pues ha sido difícil, por decirlo rápido. Jorge, tú eres más grande y a lo mejor también tienes una manera diferente de ver la realidad, porque muchas de tus charlas van en torno de la inclusión. Me encantaría saber qué ha pasado en tu vida, qué ha cambiado con la cuarentena. Bueno, pues mira, yo te diría un poco, primero antes de decirte de mí, que cuando me veo reflejado en el espejo de Flavia, bueno, no reflejado, cuando me veo confrontado con lo que planteó Flavia, y cuando escuches también a Juventino en este desafío y a Katia, además a Katia, sobre todo, digo, la parte de mamá y tal, ahorita platicaremos de eso, yo espero, pero sobre todo esta parte que a mí me parece bien importante de las pérdidas, o sea, del reto y la pérdida reciente de alguien. Yo te diría que qué bueno que me dejaste el final, porque yo tengo poco que decir. O sea, la verdad es que en ese sentido yo tengo mucha suerte, o sea, yo tengo mucha suerte. Si me preguntas como ahorita por mis desafíos personales, por las cosas que me ha afectado a mí la pandemia, pues serían cosas mucho más a lo mejor sencillas. O sea, yo estoy igual que todos los demás en un cuidarnos, que a lo mejor con una discapacidad lo digo en plural, porque el cuidarnos significa que yo si salgo, aunque sea a una cuadra, tengo que regresar y ver qué traigo en la silla y limpiarla y tal, y es cuidarnos en plural. Y si alguien sale, si sale Tere, mi esposa, o Pablo, algo, o alguien que trabaja en la casa, pues es cuidarnos por un tema de plural, que yo creo que eso es lo que ha sido. Me ha costado mucho trabajo estar quieto. O sea, parece mentira, ¿no? Tengo una parálisis, pero creo que me considero una persona bastante inquieta. Gran parte de mi trabajo, ahora sí que antes de la contingencia, es ir, viajar, moverme, ir de un lado para otro, y me ha costado trabajo eso. Me ha costado trabajo esta reinvención laboral. O sea, hay una parte de mi trabajo que es la parte que trabajo en la Fundación Teletón, que ha sido una oportunidad enorme de tener un trabajo estable, pero gran parte y realmente gran parte de mi trabajo y mi desarrollo profesional son conferencias y talleres. Y todo este trabajo de consultoría y todo este trabajo de dar conferencias y talleres ha implicado pues hacer ahora cosas en línea, y esta parte de cómo lograr ser necesario y esencial, no para salir a la calle, sino para ser esencial y ofrecer algo a la sociedad, por lo cual pueda seguir siendo, pues finalmente, pues yo como el papá de esta casa, pues soy el responsable de la parte de los ingresos. Entonces creo que es una parte que me ha tocado importante. Y una a lo mejor con la que terminaría muy sencilla. Creo que hay un desafío bien grande en lo cotidiano de ser prudente. De cuando tienes una discapacidad como la mía y tienes que pedir ayuda para una serie de cosas a lo largo del día y por supuesto que Katia, la mamá de la casa que es Tere, pues tiene 28 mil cosas igual que tú y que además de repente tener que levantar la mano para cosas de ¡Ey! Me tengo que ir al baño, me tengo que... O sea, esa prudencia creo que son de las pequeñas cosas que en lo cotidiano se vuelven un desafío interesante. No saben la cantidad de preguntas que están llegando, sobre todo desde el punto de vista educativo. Entonces me volvería un poco con Katia al respecto. Voy a tratar de resumir algunas, ¿no? Mucha gente que nos está haciendo preguntas en Zoom hablan de la poca adaptación que están teniendo los contenidos. Todo ocurrió muy al vapor, todo sucedió. Tanto para gente con y sin discapacidad para estudiar en línea. Y también cómo se le explica a los chicos con discapacidad en una casa que están viviendo en una crisis. ¿Cómo hiciste tú, Katia, en particular? Hay muchas mamás que nos están preguntando ¿Cómo le explicaste a Alan que no se desespere, que entienda de una manera muy sencilla qué está pasando a su alrededor? Pues con cuentos. Y hay muchos recursos en línea. Yo también hemos publicado varios, pero quizá deberíamos hacer un apartado especial de recursos para sobre todo personas con discapacidad intelectual. Hay muchos cuentos que, donde dibujas y ayudas a los niños a comprender lo que está pasando afuera y que te cuentan que te tienes que esconder porque si el coronavirus no ve a nadie fuera de su casa se va a ir porque se va a aburrir, hace cuenta, ¿no? Ha sido todo un reto el lavado de manos, la verdad. A mí me ha servido mucho una como infografía que saqué de internet con los pasos clarísimos. Ya sabes que primero te tienes que fregar las manos, bueno, mojártelas. Luego tallártelas palma a palma. Luego la mano sobre la otra palma y el dedo gordo y entre los dedos y las uñas. Entonces imprimí esta infografía y la puse en todos los baños de la casa. Eso ha servido mucho para que Alan vea porque las personas con discapacidad intelectual, también las personas con autismo, entiendo, no todas, bueno, todas son diferentes, ¿verdad? Pero les apoya mucho eso. A mí también me apoya muchísimo. Y también el tema de cantar una canción mientras te lavas las manos, ¿no? Alan es muy músico. Porque a él le gusta la música, claro. Alan es, bueno, es bailador. O sea, él le pone música para bailar, lo que sea. Entonces, eso. Ha ayudado mucho. En un principio todo esto del Zoom y las videollamadas, Alan se escondía. Le daba como mucha pena. Se tapaba la cara, como que no entendía. Pero ahora ya lo ve como con mucha mayor normalidad, ¿no? Tenemos videoconferencias con nuestra familia más cercana. Obviamente extraña mucho a su abuela. Pero pues, y hablar y hablar y hablar con ellos, ¿no? Pero los cuentos han sido un gran recurso para eso y las cosas visuales. También le hice un calendario con los días de la semana y saqué de internet, al fin, es nada más para uso de la casa, ¿no? Imágenes de las cosas que según yo íbamos a hacer en el día, que era ambiciosísimo, ¿no? Si hacemos cinco de las diez planeadas, pues ya la hicimos, ¿no? Entre ellas jugar voleibol sobre tendedero, que les recomiendo mucho. Te voy a proponer para los próximos Juegos Olímpicos. Jorge, Jorge, es una buena disciplina para que practiques. Exacto, exacto, ¿no? Porque además lavas ropa, cuelgas la ropa y luego juegas voleibol sobre el tendedero. En fin, cosas así. Sí, la verdad yo soy muy afortunada porque Alan es un chavo que, bueno, está en la preadolescencia, sí, me mira con ojos de te odio, madre, vete para allá, ¿no? Y me dice tú allá, ¿no? Y me cierra la puerta de su cuarto. Pero al mismo tiempo es muy cariñoso, comprende bien la situación dentro de su discapacidad. Yo creo que la comprende perfecto, ¿no? Y bueno, estamos también apoyando, yo creo que eso es algo que estamos viviendo muchísimas personas en México, ¿no? El proceso de duelo, ¿no? El proceso de duelo para un chavo con discapacidad intelectual, pues también ha sido todo un reto. En el principio estaba muy sacado de onda, lo negaba todo, lloraba, pero estaba enojado. Pero es normal, ¿no? Entonces hemos hablado y también hay cuentos para cómo afrontar el duelo, ¿no? Con niños y niñas que también puede servir para personas con discapacidad intelectual. Es que muchos sienten un duelo, el hecho de no salir y estar encerrados. Todo eso son pérdidas. Es pérdidas y es un divorcio. Claro, o sea, el duelo de perder a alguien es un duelo, pero todos estamos en duelo. De hecho, es un proceso de duelo la pandemia, porque hemos perdido trabajos, hemos perdido oportunidades de salir, hemos perdido muchas cosas, más las que perderemos, ¿no? Porque sí, esta es una crisis global, pues. Y ahora vuelvo con Juventino, porque aquí tenemos gente que nos pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones que tú recomendarías para trabajar con unas alumnas de nivel secundario, en el USAER 103, para ser más precisos? Tú que tienes tanto conocimiento de esto, ¿qué herramientas les recomiendas? Creo que no te escuchamos. Claro que sí. Bueno, en mi caso, desde mi experiencia, la aplicación que me ha resultado más accesible es Zoom, porque, bueno, tiene, digamos, algo muy importante para las personas ciegas es que nuestros programas lectores de pantalla que utilizamos, que son unos softwares que hablan, que el presidente acaba de hablar ahorita aún aquí de fondo de los softwares que tengo, entonces necesitamos que las aplicaciones estén debidamente etiquetadas, debidamente programadas para que las personas ciegas podamos, pues, acceder a las diferentes plataformas. Y la plataforma que nosotros encontramos existe, pues, Zoom, efectivamente, por recomendación de otros compañeros ciegos que ya tenían experiencia de estar haciendo videoconferencias. Vimos que era viable, que puede uno alzar la manita virtual, ahí participar, apagar el micrófono, quitar el video. Y, bueno, yo agregaría algo más también muy importante. Yo creo que en esos tiempos de pandemia es fundamental que las personas ciegas se aprovechen... Sí, corto. ...por un momento, un buen espacio para poder leer diferentes textos, libros, que no tengan forzante que ver con la escuela. Eso va a reforzar la preparación de los chicos y chicas con discapacidad visual, niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad visual, para que ahora que regresemos, pues, a la probable temporal normalidad, puedan, pues, ya estar más preparados, ¿no? Que también esa es otra preocupación que yo he escuchado de madres de familia, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que regresemos a clases? ¿Qué va a pasar con los niños con discapacidad? ¿Cómo los vamos a integrar, reintegrar a la escuela y todo eso? Entonces, hay un planteamiento que también yo pondría ahí, ¿no? Que tendremos que pensarnos, ¿no? Y, bueno, pues, esas son las aplicaciones que yo ocupo. Yo uso un programa que se llama NVDA en la computadora, que es un software libre, por cierto. Lo comento porque no hay que pagar absolutamente nada. Lo pueden bajar de la página web. Lo del letreo es N, V, D de dado, A de alma. Es un software que se instala en la computadora y, entonces, la niña, niño, adolescente, va a poder acceder a cualquier procesador de textos, leer, escribir. Va a poder acceder a internet, buscar información. Y, bueno, eso le va a ayudar también, pues, a desarrollar mayores habilidades y tener un mayor conocimiento. Y, sobre todo, reiterar que este software es libre, es gratuito. Y que, bueno, maestras, maestros, madres de familia pueden utilizarlo con sus niñas, niños con discapacidad. Lo decía al principio, Flavia, con una sinceridad, con un sincericidio muy poderoso desde Oaxaca. Hay una enorme falta de accesibilidad a, primero, herramientas y, por supuesto, internet para muchas personas en nuestro país y, fundamentalmente, para las personas con discapacidad, lo cual se convierte también en una falta de derechos, ¿no? La falta de acceso a derechos a la educación. Una de las preguntas que nos llevó por aquí es por qué no proponer al gobierno o incentivar una política pública que brinde conexión gratis y herramientas a las personas con discapacidad, a los hogares que tienen una persona con discapacidad, para que se sientan incluidas y aprovechar esta situación particular para subir un escalón. Y, por culpa de la crisis, darles la oportunidad de tener esto. Y, como yo sé que los tres son activistas, son conferencistas y conocen muy bien la situación de la comunidad de personas con discapacidad desde antes de la epidemia, me encantaría que ustedes, si tuvieran la posibilidad de ser, hoy por hoy, convocados por el gobierno para hacer tres cosas fundamentales que ayudarían a las personas con discapacidad durante la epidemia. ¿Cuáles serían esas tres cosas que ustedes recomendarían? Vamos a empezar por Jorge. Mira, creo que hay como muchas cosas. Una creo que es muy importante sería el tema de la información y el tema de ofrecer información clara y concreta para tomar decisiones y hasta, la verdad, no sé qué opinan los demás, pero hasta para la tranquilidad. A mí me parece que la falta de información genera vacíos y los vacíos generan miedo y los miedos provocan distancia. Entonces, creo que hay un tema de información, hay un tema de comunicación. Bueno, la segunda cosa me parece que es ofrecer herramientas concretas a las personas y a las familias que acompañan a una persona con discapacidad. A mí me parece que en la parte que puede aportar, creo que Teletón ha tenido una parte en la que ha ofrecido una serie de servicios y de información a las personas con discapacidad, no solo las personas que forman parte de la fundación. Y creo que el ofrecer herramientas es una manera súper concreta. ¿Cómo apoyar a las personas que están en la comunidad de las personas con discapacidad? ¿Cómo ayudar a esta...? A ver, mi sensación o mi opinión es que todas las personas con discapacidad vivimos y somos bendecidos, yo diría, por la comunidad que nos rodea. Yo cuando veía el video que presentaron hace rato y que me encantó de escuchar a los chavos y a las chavas, yo lo que pensaba cuando veía ese video, la verdad era en lo que no se ve en ese video. Y lo que no se ve en ese video es que atrás, junto, delante, y malabareando mil cosas, hay un montón de mamás, hay un montón de papás, y hay una familia que es como esta burbuja, este amortiguador para los desafíos, y esas son las familias. Y cuando escuchaba a Katia, y seguramente a ti, Bárbara, te pasa igual, yo lo compruebo. O sea, a mí me encantaría que las políticas públicas pudieran estar orientadas escuchando las necesidades de estas personas que otra vez son como... Ahora se ha vuelto muy visible afortunadamente esta imagen heroica de los médicos. A mí me encantaría que se hiciera visible y heroico lo que no se ve en el video, que es para que estos niños digan y hagan lo que están diciendo y haciendo. Hay unos papás, unas mamás, y también, porque lo dijeron ellos, una familia extendida, y también, porque lo dijeron ellos, un montón de maestros, porque de lo que más anhelaban era regresar a la escuela. Entonces, yo creo que esas son tres cosas o líneas que si yo tuviera que decidir, por ahí me iría. Antes de darle la voz a Juventino o a Katia, les cuento que está siendo un éxito este evento. La verdad es que si tuviéramos en un estadio, deberíamos haber pedido la mitad del Estadio Azteca, porque tenemos 3.500 personas escuchándonos ahorita. Hay gente de Querétaro, de Veracruz, de Campeche, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, de Hidalgo, de Chihuahua, de Puebla, Guanajuato, Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelo, Yucatán, Durango, Zacatecas, y por qué no, Colombia. Entonces, hay una enorme cantidad de preguntas, tenemos cientos de preguntas corriendo, algunas agradeciendo, ahí lo vemos a Alan en pantalla. Juventino, si te dieran así el cargo de asesor presidencial en temas de inclusión y discapacidad, ¿qué serían las tres cosas que pedirías para esta epidemia y que sirvan de ahora en adelante? Claro que sí. Bueno, pues yo lo primero que pediría es, pues que se tome en cuenta la gran diversidad que integramos las personas con discapacidad. Flavia ya lo comentaba, en nuestras comunidades indígenas hay personas con discapacidad que se están enfrentando a múltiples barreras, sociales, culturales, físicas, que no permiten su desarrollo. Y que con esta pandemia se agrava aún más en todas las comunidades que conforman el territorio nacional. No solo pienso, yo soy de Oaxaca, de la Sierra Mige, y no solo pienso en mi comunidad, no solo estoy pensando en las comunidades de ahí de Oaxaca, sino en todo el país, en todas las comunidades hay personas con discapacidad, hay niñas, niños, adolescentes con discapacidad, que requieren, como decían hace un momento, lo primero, información accesible, pero dentro de esa información accesible, es fundamental que se incluya que esté en lenguas indígenas, porque de pronto se cree que todo el territorio nacional hablamos español, y no es así. Hay 68 grupos etnolingüísticos con más de 300 variantes, y entonces muchos de esos niños y adolescentes no les está llegando esta información, no están sabiendo qué está pasando y qué hacer en esos tiempos de pandemia. Algo más, algo importante también es que generen presupuesto para los municipios, y que los municipios a su vez ejecuten acciones directas en estos tiempos de pandemia. Yo me pregunto qué están haciendo los municipios en las comunidades indígenas para las personas con discapacidad, para tomar medidas que nos permitan realmente gozar de nuestros derechos. Y uno de los derechos es este, el derecho a la salud. A mí me preocupa demasiado que en mi comunidad un niño o niña con discapacidad se enferme del COVID y que los centros de salud o los hospitales estén a 3, 4 horas de la sierra. Eso es muy complicado, aunado a la parte económica. Entonces, de los padres de familia que no cuentan con los recursos, como comentaba Flavia, que es fundamental, pues que se genere políticas públicas y que haya presupuesto, que creo que la parte medular es que haya presupuesto, que haya campañas de difusión, como decía, accesibles y que también se generen acciones y también un protocolo que se aplique a nivel nacional en favor de las personas con discapacidad. Y teniendo en cuenta toda la diversidad, todas las discapacidades y todos los niveles económicos que conformamos las personas con discapacidad. Es impresionante como el tema de la comunicación es nodal en esto. Estamos en un momento donde la comunicación es transversal a todos. O sea, muchas veces dicen que estamos todos en el mismo barco. Yo creo que estamos en la misma tormenta, más en distintos barcos. Pero lo que comunica a todos es sin duda la cuestión de la comunicación. Y hay una pregunta muy personal y muy dedicada a Katia, lo han hecho varias personas aquí en el chat, es ¿cómo le explicas a una persona con discapacidad intelectual un duelo? Estamos en un momento muy vulnerable donde mucha gente va a vivir una situación similar a la que vivió Katia y están pidiendo que les ayudes un poco, con un poco de información. Híjole, pues estoy aprendiéndolo yo. Pues primero no diciendo mentiras, ¿no? O sea, creo que hay que... Esa es una buena recomendación de Estado también. Bueno, sí, también en general, para la vida. Entonces, sí, la verdad, ¿no? El abuelo se murió. ¿Y qué quiere decir que se murió? Que no lo vamos a volver a ver más. Y eso nos duele, ¿no? Y me duele. Y tienes derecho a sentirte triste o enojado o cansado, porque esto es algo que vivimos todos en la familia y a todos nos está doliendo. Me vas a ver llorar a veces. Y es parte de eso, ¿no? Sirve mucho tener, para mí, pero respeto a quien no lo tenga, pues algo, alguna creencia espiritual, ¿no? Entonces, pues nosotros, yo le digo a Alan que su abuelo está en el cielo y está en nuestro corazón al mismo tiempo. Eso le ha gustado mucho, que esté en el corazón también. Y es algo que yo siempre también le decía desde niño, que cuando él no me viera por cualquier cosa, cuando se iba a la escuela o me iba yo de viaje por alguna cosa de trabajo, yo siempre estaba en su corazón también. Y hay varios recursos que me han mandado, sobre todo a Adriana Pérez Carrión de The Click. Hay varios recursos que, pues, lo subimos a yo también ya esta semana, ¿no? De cuentos para ayudar a vivir el duelo con distintos familiares, que además son recursos, algunos gratuitos, otros se pagan, ¿no? Pero yo creo que eso, hablar con la verdad y como, no es reivindicar, sino decir, tú tienes derecho a sentirte mal, ¿no? Y a llorar y estar enojado y hablar las cosas. El otro día en la comida, mi hija de Katia decía, no, es que no debemos hablar de Rafael, mi papá se llamaba Rafael. Yo le decía, no, sí, vamos a hablar de él, vamos a recordarlo, ¿no? Con cariño. De las cosas que vivimos con él, de cuando nos íbamos de viaje, de sus chistes, de que, pues, de él, todo, de él, ¿no? Recordarlo. Yo también fui muy afortunada porque la muerte de mi padre fue rápida. O sea, no hubo un proceso largo de dolor. Él murió por una úlcera sangrante que se provocó por una quimioterapia. Él estaba tratando cáncer, ¿no? Y aunque fue rápido y todo, pues, también fue un shock, ¿no? O sea, le puedo ayudar como compartiendo esos recursos. Creo que es muy importante hablarlo, hablarlo, hablarlo. No mentir, decir que, no decir que se fue de viaje, ¿no? Se murió y todos nos vamos a morir. Bueno, eso creo que en los niños hay que, pero, pues, sí, ¿no? Cuando uno nace, firma un contrato con la muerte, ¿no? Este, en Capis, que es un sitio que yo les recomiendo muchísimo, tienen una página web, llevan 40 años trabajando con personas con discapacidad intelectual de todas las edades, la escuela, la que va, la lleva a Capis. Me dicen que tienen recursos, obviamente, pues, siempre, ahorita en la pandemia, pues, más personas mueren, ¿no? Y tenemos otros duelos que vivir, ¿no? De otras formas de vida, etcétera, de la cercanía, de no tocarnos, en fin. Pero que hay que trabajarlo como vía un taller, ¿no? Y que ellos tienen un recurso, pero se da como presencialmente. Digo, no presencialmente, sino uno a uno para trabajar con una persona con discapacidad, para hablar del tema del duelo, y que termina con una, como carta o dibujo que la persona le hace de despedida a la otra persona. Katia, te quedaste con el micrófono porque faltaban tus tres recomendaciones. Yo sé que siempre tú estás muy inquieta con eso, pero, ¿cuáles serían las tres cosas que sí o sí se deberían hacer a SAP, dirían en las empresas? Sí, yo haría una ley general de accesibilidad con dientes, ¿no? O sea, obligar, aunque sea con una fecha de 20 años después, porque no se puede hacer más rápido el dinero que implica, pero que todo sea accesible. O sea, desde las compras del Estado mexicano hasta cualquier nueva construcción, todas las aplicaciones, accesibilidad física y web. O sea, una ley que obligara y que tuviera dientes con dientes, me refiero a que pueda ser multado quien no lo haga, etcétera. Y después, pues, hacer realidad el tercero constitucional que acaban de cambiar y que de veras todos los niños tengan acceso a la educación. Hacer una fuerte inversión en eso, ¿no? Niños de todas las edades, adolescentes, personas mayores. Acceso siempre a la educación y ver cómo se debe hacer en todos los casos, en cualquier zona, indígena, ciudad, de todas las discapacidades. También hacer un fuerte cambio en el trabajo. Pero, sobre todo, una gran campaña que nos ayude a cambiar el chip de cómo vemos a las personas con discapacidad, de personas enfermas que no son personas que tienen una enfermedad, tienen una curación de vida distinta, y que tienen los mismos derechos que tienen todas las demás personas. Pero que es la sociedad la que pone barreras, que impiden que accedan a esos derechos. O sea, convocar a un grupo importantísimo de publicistas y todo, que ayude a hacer una súper campaña para que poco a poco, es un cambio cultural, sé que tarda a veces generaciones, pero tendrán que apurar eso. Ahora, más en corto, les quiero preguntar, voy a revisar un par de preguntas más. La mayoría de las preguntas están enfocadas en educación, entonces yo creo que sería una gran idea para Ricardo y para toda la Secretaría de Educación, y para la Secretaría de Disciplina hacer otro conversatorio que esté exclusivamente enfocado en educación. El 85% de las preguntas que nos están llegando, que son muchísimas, tienen que ver con eso. Primero, sobre cómo, muchos maestros pidiendo cómo volver a acceder a sus clases, muchos padres preguntando cómo hacer para convertirse en maestros de educación especial adentro de la casa cuando no estamos preparados muchas veces, cómo contenerlos emocionalmente. Hay un gran tema de depresión, de tensión, de angustia, de rabietas. ¿Qué les pasa a todos los hijos? Yo tengo, de los dos modelos, tengo un niño estándar y un niño con discapacidad, y les pasa exactamente lo mismo. O sea, los dos viven esta situación con una crisis, cada cual lo manifiesta a su manera, pero los dos más o menos parecidos. Me encantaría que, porque mucha gente está pidiendo eso, que cada uno de ustedes me dé una recomendación. ¿Qué les ha funcionado a ustedes en lo personal? Que se lo podrían trasladar a otra persona. Jorge, Juventino, Katia, ¿qué les ha funcionado para bajar la tensión en la casa? Para llevar adelante este proceso que sabemos que todavía no tiene fecha de vencimiento, desafortunadamente, de acuerdo a donde cada uno está viviendo y el semáforo que le toca. Pero, ¿qué les sirvió a ustedes en su vida? Y si me lo pueden contar con un ejemplo, acá la gente está pidiendo ejemplos prácticos de ustedes, les conto, les gustó mucho tu historia, Katia. En la vida diaria, Jorge, ¿qué te ha funcionado a ti que sabes que le puede funcionar a alguien más? Bueno, yo diría, en términos muy generales, para contestar rápido y así hasta pensando en alguna cosa que haya ocurrido, dos asuntos. Lo primero que me parece es que ayudar a que alguien contenga las emociones o que las trabaje, o como se diga, creo que es un trabajo que empieza de adentro hacia afuera. Es decir, a mí lo que me ha servido para ayudar a Pablo, mi hijo que no tiene una discapacidad, un chavo de 16 años normal, a todo dar, a mí lo que me ha ayudado es trabajar mis adolescencias. Y creo que ese es el regalo que me da Pablo todos los días. A mí Pablo me regala... ¿Cuáles son tus adolescencias? Pues yo creo que son estos miedos, las adolescencias son que no sé qué quiero hacer de grande, y mira, ya tengo hasta canas. Entonces, el miedo a lo mejor a no poder, o la ilusión de poder ser útil y ver qué le regalo a este mundo, que creo que ese es el sueño de cualquier chavo adolescente. Y yo creo que... Y si me tuviera que platicarte alguna escena reciente y que tenga que ver con esto, creo que lo primero es yo conmigo, yo con mis emociones, porque si yo no manejo mi tristeza, es muy difícil que pueda acompañar a alguien. Eso no significa que yo tenga que ser perfecto, significa que me diga estoy trabajando mi tristeza. ¿Es quejónico? Sí. Y por otro lado, creo que la segunda cosa... Hay muchas más, pero para no ser muy largo, la segunda sería el diálogo. El otro día... Digo, pongo un ejemplo concreto que ocurrió. Pablo me empezó a decir, oye, pues es que ahora que podamos hacer alguna cosa, hay algún torneo al que yo quiero ir y tal, pero tengo miedo de contagiarte. Tengo miedo de si yo salgo y tal, a una cosa que incluso cuando ya se permita, pues tampoco sería ahorita. Y me acuerdo que le dije, mira, Pablo, esta semana hablé con un amigo, con el doctor Pichardo, que es un súper cuate médico en rehabilitación. Y le dije, oye, médico Pichardo, pues yo en cuál estoy? Yo veo la vulnerabilidad frente al COVID y pues no estoy en ninguna categoría, no tengo una cuadriplegia. O sea, eso se considera o no. Y me empezó a hacer dos o tres preguntas y me dijo, no, pues mira, la verdad es que tú tienes el mismo riesgo que una persona sin una discapacidad por el estado de salud en que estás y por qué te cuidas. Cuando se lo comenté a Pablo, me dije, oye, esto me dijo el doctor. Yo vi su cara de tranquilidad y de paz. Entonces creo que un poco lo que decía Katia, de repente hay cosas que suenan muy complicadas y lo son, pero hay cosas que en lo cotidiano, el trabajar con mis emociones, el no negarlas, el sinceramente expresarlas y sobre todo el dialogar con el corazón en la mano. Creo que son cosas que funcionan para cualquier familia, con y sin discapacidad. Por otro lado, hay maneras súper concretas como una herramienta si les sirve. A mí me ha encantado. Hay un libro que se llama Los cuentos de Luca, que es de un amigo al que quiero mucho, que es un loco útil, que se llama Carlo Clérico y es tanatólogo. Y es un libro que ayuda a través de cuentos a entender el duelo, lo cual es genial. Pero además tiene una carta inicial que está dirigido a papás o mamás de niños en situación terminal. Yo lo que le dije a Carlo es quítale la situación terminal. Esa carta a cualquiera. Entonces creo que es una de las herramientas muy concretas, muy cortitas, con recomendaciones muy concretas para esto. Juventino. Levante ahí. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, bueno. Sí, perfecto. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, yo creo que mi caso muy particular es en tiempos de COVID, de confinamiento, una fórmula que me funciona es ser feliz con mi condición, con mi discapacidad. Y esto lo digo porque mucha gente que seguramente nos está viendo se preguntará, ¿se puede ser feliz con una discapacidad? Yo respondo, sí, claro. Se puede ser feliz con una discapacidad. Ya está muy citado esto de la convención, pero lo voy a repetir. La discapacidad la genera en un texto social. No es propia de nuestra deficiencia. Y esa felicidad significa, implica más bien, la preparación que nos dan nuestros padres, nuestros adultos, cuando somos niños, cuando se enteran que tenemos una discapacidad. Ya lo comentaba Katia. O sea, ¿cómo está trabajando ella con Alan? ¿Cómo trabajaron cada uno de nuestros padres para que nosotros llegáramos a este momento? Entonces, es fundamental, pienso yo, que los padres de familia que nos están viendo, de niñas, niños, adolescentes con discapacidad, yo diría una fórmula, la más bien la definitiva es que puedan trabajar estos días con hijos, hijas con discapacidad, de forma ordinaria, enseñarles a ser autónomos, hacer actividades que a esos niños, a esas niñas, les guste realizar, y que es un momento donde se puede reflexionar y se puede hacer un replanteamiento de cómo han ido trabajando con esos niños y esas niñas con discapacidad. Yo, en mi vida cotidiana, ¿qué he hecho? Bueno, pues, digamos, el resultado de esa maravillosa educación que a mí me dio la persona que me crió que no fueron mis padres, fue una tía quien me adoptó prácticamente. Ella me enseñó a llevar una vida regular, a no tenerle miedo a la discapacidad, a enfrentarme a los retos, y por supuesto que uno reconoce las barreras que hay, que uno también tiene limitantes, por supuesto, y va a depender de la discapacidad que tengamos cada uno. Pero ello permite que ya cuando somos adultos enfrentarnos a situaciones como esta, que seguramente mi tía nunca lo pensó de que algún día iba a llegar el COVID y nos iban a encerrar prácticamente ya meses. Bueno, pues, yo estoy preparado finalmente porque, bueno, yo soy autosuficiente, yo me puedo cocinar, yo me levanto a cocinar, me aseo solo, aseo mi hogar, me pongo a leer, hago mis trabajos, que tengo pendientes, hago ejercicio, o sea, hago lo que cualquier persona ordinaria hace, y que eso es un, yo creo que es la forma en que nosotros accedemos a esos derechos que están en el papel y que se materializan gracias a que esas madres, esos padres, pierden el miedo a la discapacidad primero y lo enfrentan, y son capaces de enseñarnos a llevar una vida ordinaria. No digo una vida normal, porque la normalidad no existe, y estamos muy acostumbrados a decir los normales, la normalidad no existe. Bueno, ahora la nueva normalidad. La nueva normalidad la que vamos a regresar, exactamente, cómo nos vamos a replantear esa nueva normalidad también las personas con discapacidad, que decía yo su momento, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar a esos trabajos? Siendo que en el caso de los ciegos necesitamos el contacto, contacto físico en las calles, la gente se acerca y nos ofrece ayuda y lo primero que es agarrarnos es del antebrazo, ¿no? O incluso de la mano, pues hay contacto físico. Ahí vamos a tener que replantearnos esa nueva normalidad también. Entonces, yo cerraría esa parte con que los padres no busquen una fórmula, más bien, pierdan el miedo a la discapacidad y hagan felices a sus hijos y sus hijas con discapacidad para que sean personas autónomas ya cuando son adultas, no sean adultas, y que no tengan que depender de nadie, que puedan tener una economía resuelta, que puedan tener pues un entorno lo más accesible y si no, saber y resistir ante esas barreras físicas y actitudinales que nos imponen el día a día las personas que no tienen discapacidad. Cuando uno está con la autoestima baja tendría que llamarte por teléfono, Juventino, eres lo máximo. Acá hay una persona que pregunta justamente que seguramente tú debes saber si conoces de lengua de señas para comunidades, para lenguas indígenas, que esta persona solamente conoce hasta ahora lengua de señas maya, si tú conoces de algunas otras comunidades indígenas. No, no, lo interesante en las comunidades indígenas es que muchas veces se piensa que vamos a llegar a enseñarles, vamos a darles libros en braille o vamos a transmitirles en lengua de señas. No, eso yo creo que hay que replantearse ahí muchas cuestiones porque las personas sordas en las comunidades indígenas no saben lengua de señas efectivamente. Yo hablo de mi comunidad concretamente en la Sierra Migen es los compañeros sordos de ahí no saben lengua de señas y debieran aprender lengua de señas y yo diría, bueno, pues si lo que los va a ayudar a comunicarse es la lengua de señas mexicana, pues que aprendan lengua de señas mexicanas. Ok, y acá Víctor Pineda hace una recomendación que me encantó el título, debería crearse una secretaría nacional para hacer un México accesible. ¿Qué tal ese título? ¿Qué tal esa secretaría? Es una secretaría para la inclusión de personas con discapacidad que hace falta, indudablemente, pero que tenga recursos y como dijo Katia, leyes correspondientes que sancionen porque de verdad que es frustrante salir a la calle, enfrentarte en el día a día a múltiples barreras, ya lo decía Flavia, en nuestras comunidades indígenas, cuando no tendríamos que emigrar a nuestras comunidades, yo soy un migrante y pudiéramos tener todas las oportunidades ahí, pero no pensemos en el paso, pensemos en que eso será posible si las personas con discapacidad empezamos a trabajar unidas, las organizaciones, junto con el Estado mexicano y bueno, sobre todo con la sociedad mexicana, que pueden ser nuestros mejores aliados. Katia, ¿serías tan amable de compartir el calendario de tareas y cuentos para hacer más interesante el aprendizaje? Si podemos luego, lo que sí es cierto es que Cipina va a tener un espacio donde toda la información que se habló, toda esta conferencia va a estar guardada y si les parece también vamos a sumar a Di algunos materiales extras porque parece que ha sido muy importante. Otra de las preguntas, bueno, les encantó el término mamavarista, que lo deberías registrar porque ha gustado mucho, muchas mamás se sintieron identificadas y también en Facebook, Facebook Live, ahora vamos a ir a la otra plataforma, preguntan la opinión de los ponentes sobre qué tan viable les parecen las escuelas inclusivas en las que convivan y aprendan niños y niñas con y sin discapacidad, en épocas normales y ahora en épocas de pandemia. Katia Juventino o Jorge, ¿quién levanta la mano? Juventino, vas. Ahí está abierto el audio, ¿verdad? Bueno, en cuestión de qué pienso de la convivencia en entornos inclusivos, bueno, hoy en día yo considero que la inclusión educativa aún no es una realidad. Eso es muy frustrante también porque nuestras niñas, niños con discapacidad requieren de maestros especializados en cada discapacidad, en escuelas debidamente adaptadas para personas con discapacidad y donde se cuente con talleres para padres también, como lo que están comentando y presente los talleres para padres, ¿por qué? Es fundamental porque en tiempos de crisis o en tiempos de pandemia o en tiempos de contingencia, los padres de familia quieren saber cómo trabajar los temas de discapacidad con sus hijos en todos los ámbitos, no solo en el educativo y yo diría que la inclusión está en camino. De momento es fundamental que contemos con maestros especialistas en educación en cada discapacidad porque, bueno, yo me pongo a pensar, yo vengo a una escuela de educación especial, yo estudié la primera escuela de educación especial, C. Braille, Susana y Bastón, tengo muchas habilidades gracias a que fui a una escuela de educación especial. Después me incluí, la inclusión es fundamental ¿por qué razón es fundamental la inclusión? Porque es el espacio donde convivimos, donde interactuamos con niñas, niños, jóvenes, adolescentes sin discapacidad y es donde ellos se concientizan al ver que somos iguales, pero previo a nosotros debemos tener las herramientas, los conocimientos que nos pueden proporcionar esos maestros de educación especial para poder afrontar todas las barreras que hay en un aula regular hoy en día. Yo espero que en un futuro esas barreras ya no existan para nuestras niñas, niños con discapacidad, que puedan estudiar en igualdad de circunstancias y de oportunidades que cualquier otro niño o niña que no tiene ninguna discapacidad. Este es un tema que hemos discutido mucho con Katia. Los dos tenemos hijos con discapacidad y hemos pasado por escuelas con y sin inclusión. ¿Cuál es tu postura, Katia? Pues hay que darle al niño lo que necesita el niño. Es así de sencillo. En lenguaje de la convención se llaman ajustes razonables, ¿no? Pero pues hay que ver de qué manera sí se puede. En todos los sentidos, para muchas cosas, pero para la educación hay que ver de qué manera sí puede ese niño o niña o adolescente aprender y hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y no pensar que solamente por poner, sembrar, y plantar a un niño con discapacidad en un aula regular, eso ya es inclusión porque es una mentira, ¿no? Por supuesto que se necesitan muchísimos apoyos más, pero sí creo que la meta final es decir, pues hay un mundo donde la discapacidad, o sea, la meta final es concebir al mundo, perdón por la serenata que están escuchando acá para, este, un mundo donde todos estemos incluidos independientemente de cómo seamos, ¿no? La discapacidad es parte de la diversidad humana y ya, pero sí hay que hacer esfuerzos grandes y hay que capacitar a todos los maestros del país, lo dije así, muy bien, a todos. Otra vez, no tener dos grupos, ellos y nosotros. Exacto, hay que capacitar a todos los maestros porque obviamente los maestros están asustados, ¿no? Yo recuerdo hace como un año, año y medio, Bef presentó una novela muy linda, gráfica, de su hija María, María tiene autismo, entonces Bef, que es un novelista gráfico, hizo este libro contando la historia de María y su propia historia de cómo había sido recibir la noticia de tener una hija con autismo, no sé qué, y hablamos de esto, de que los maestros se sentían, tenían miedo, ¿no? Yo lo dije en la presentación y al final de la presentación se acercó una maestra conmigo y me dijo, no, Katia, no tengo miedo, tengo pánico porque no tengo la menor idea de qué hacer cuando hay muchos recursos en línea, o sea, a mí me da gusto que ya esta página de educación especial o educación inclusiva esté en la SEP, he estado hablando con Gabriela Tamés que es como una de las mayores especialistas dentro de la SEP que ya lleva varios sexenios trabajando ahí afortunadamente. La idea es que permanezca y que se vayan recopilando cada vez más recursos y más experiencias porque experiencias hay muchísimas, ¿no? Y nada más quería decir algo con respecto a recomendaciones a mis compañeras mamavaristas que por cierto es un término que acuñó Pío Lojuguera aquí, saludo con mucho cariño, es un experto en improvisación. Yo les diría hay que bajarle tres rayitas, hay que respirar, hay que dejar de exigirnos tanto, de veras, o sea, creo que es un momento muy importante para que nuestros hijos e hijas aprendan muchas cosas que se hacen en casa y aprender de la misma situación que estamos viviendo, así como decía Jorge, de su hijo Pablo y de hablar, ¿no? Esos son temas importantes. Yo les recomendaría mucho además del vólibol sobre tendendero, un deporte casi olímpico, les recomendaría bailar. En serio, eso a mí me lo ha enseñado Alan, yo digo que bailaremos hasta el final de la pandemia. Bailar te ayuda a moverte, a relajarte, a hacer ejercicio, a sacar para afuera cosas que no quieres, este, bailar, bailar es una buena idea y también meditar, o sea, yo sí soy una fan de la meditación y hay una app, no, no he checado la accesibilidad, Juventino, ahí me ayudas, ¿no?, para ver si la podemos recomendar más ampliamente o si no intervenirla junto con las personas que la hacen, pero que es gratuita, se llama Atenta Mente. Y empieza con meditaciones muy, muy chiquitas, o sea, uno o dos minutos donde ustedes paren y digan, durante estos dos minutos voy a respirar, hace de veras una diferencia. Jorge, muchas personas nos están escribiendo, sobre todo maestros, que se encuentran con padres como Katia, como Bárbara y como todos que están muy cansados, que están a punto de tirar la toalla, que se sienten muy agobiados, entonces acá un par de maestros me preguntan cómo manejar las emociones de sus padres, cómo recomendarles a sus padres de el siguiente, el segundo aire, tú que eres deportista y lo conoces perfecto, ¿cómo empatizar con ellos y ayudarlos en este momento a que se sientan un poco menos comprimidos y apretados en esta situación? Yo creo que, digo, ahí, en mi experiencia, a mí lo que me ha servido cuando estoy muy atormentado es el regalo de la escucha y el silencio. Y creo que, digo, esto suena horrible porque los maestros y maestras como si no tuvieran nada que hacer, además tienen que escuchar con paciencia y tal, pero vaya, si de veras alguien me está preguntando eso, yo creo que hay regalos que da la la discapacidad que vienen en empaques muy feos y creo que de los regalos que a mí me ha dado la discapacidad es aprender el valor del silencio, el valor de la escucha, el valor de la comprensión y del acompañamiento de alguien y cómo hay cosas en las que así de sencillo, sentir que alguien te escucha y que te regala su presencia, su silencio, te ayuda a bajar tu ansiedad porque de entrada lo que te está diciendo alguien es se vale que estés así y creo que lo primero que ayuda para enfrentar las emociones es no etiquetarlas. Luego, hay emociones buenas y emociones malas. Hay emociones, punto. Es como decir, está muy bien que tengas hambre pero está muy mal que tengas sed. No, no, no. A ver, estás triste, está bien que estés triste. Lo que toca es estar triste a veces. Lo raro sería no estar triste y creo que por ahí va esta parte que además yo sí pudiera complementar o compartir un poco. Aquí la que debería contestar en el tema de la escuela es Tere, mi esposa. Tere y Maite, su hermana, tienen una escuela inclusiva o incluyente como se diga y me parece que yo he aprendido mucho con eso. Lo que he aprendido es uno, lo que decía Katia que suena tan sencillo o tan complejo es ¿qué necesita un niño de primero de primaria? no es que necesita un niño, es que necesita ese niño o esa niña. Y ahí el tema que decía Juventino también es bien importante. Tener maestros y maestras que quieran ser maestros y maestras, no normalizantes. Maestro y maestra significa adecuarte a la realidad de la persona que tienes delante. Y por otro lado, yo me acuerdo en una escuela en la que trabajamos de repente yo era el director pero Tere era la directora académica. O sea, yo era la botarga que saludaba a los niños pero Tere era la efectiva y de repente aparece la solicitud de un chavo primero comprar el cerebral y no nos lo aceptan y luego la solicitud de un niño con autismo que a mí me parecía mucho más complicado. Tere toma un diplomado en autismo, capacita a las maestras y cuando llega con el consejo directivo de la escuela el planteamiento es ya me capacité, ya están capacitadas las maestras para hacer adecuaciones curriculares para Alonso y como ya son capaces de eso van a poder hacer adecuaciones curriculares para el resto de los 19 compañeros de Alonso. Por lo cual, la calidad educativa de la escuela va a subir gracias al ingreso de Alonso. La inclusión educativa no es un favorcito a un niño, la inclusión educativa es un favorzote a todos los estudiantes de una institución educativa y es un regalo el poder contar con alumnos como Alonso. Ahorita que antes de conectarme con ustedes estaba viendo la invitación del día del show de talentos que están coordinando los alumnos de sexto primario y la alumna que presentaba se llama Constanza, es una inspiración en mi vida. Constanza es una alumnita etere que tiene distrofia muscular y yo el día que di clases estábamos dando una clase sobre resiliencia y les lanzaba una pregunta que he lanzado también en las universidades y de repente a los chavos de sexto de primaria y chavas es ¿cuál es tu regalo al mundo? Me encantó que Constanza dijera mi regalo al mundo es ser valiente y enseñar a otros a ser valiente. Ese regalo de esa clase que no di yo la dio Constanza es de solo regalos que no podemos evitar no sé cómo decir no podemos hacer que los niños que no tengan discapacidad se pierdan de esos regalos como los que da Constanza como los que da Santiago como los que da Alonso como los que da Alan y como los que dan todas las personas que pueden tener una diversidad de pensamiento. Yo creo que esa es la inclusión educativa y creo que cuando un maestro o maestra es así también desarrolla las capacidades bárbaras para contener acompañar y escuchar la tristeza la frustración y la desesperación de cualquier papá. Muy bonito. A mí me pasó una situación que justo ahora publiqué los otros días en Facebook. Tengo como les dije un hijo con parálisis cerebral y otro sin parálisis cerebral Bruno y Luca y los descubrí a Bruno hablando con Luca diciéndole parece que la epidemia se va a extender más. Él conoce perfecto la jefa de gobierno dice Claudia anunció que nos vamos hasta agosto me encantaría que hermano podamos ir a la misma escuela que tú vengas a mi escuela así ya no estamos separados porque como falta mucho para que entremos tienen tiempo de acomodar todo para que tu silla de ruedas pueda entrar. ¿Te gustaría venir a mi escuela? ¿Sí o no? Y Luca cuando levanta las cejas quiere decir que sí y levanto las cejas enorme. Muchas veces creo que nos tenemos que asomar a escuchar esas voces chiquititas que tienen como constanza tanta verdad y tanta profundidad y una voz no chiquitita pero absolutamente profunda también es la de Flavia Anao que la tenemos en línea y que está desesperada por sumarse y por también darnos su participación en este panel. Flavia Bueno nada más ¿Puedo poner el video? Ah sí A ver creo que te pueden asistir Rodrigo o Joaquín Está bien Ok Está bien Sin el video Bueno pues nada más escuchando a todos de repente hago la reflexión de que efectivamente muchas de las situaciones que estamos viviendo tienen que ver con las diferencias de los contextos en donde estamos ¿No? Entonces no hay recetas para poder volver a hacer tal o cual cosa sino sobre todo tener el sentido común y como decía Jorge Font estoy totalmente de acuerdo creo que la mejor acción es escuchar y acompañar principalmente en estos momentos que son tan complicados y que no hay soluciones de un manual y que obviamente para niños y niñas sin discapacidad ya es muy complejo para los que tienen discapacidad y su comunicación requiere de otras estrategias eso se vuelve bastante caótico y sobre todo con las familias que obviamente si no hablan español si hablan idiomas si tienen otra manera de entender la información hay que aprender nuevas formas de cómo hacer llegar esta información nada más era eso Es impresionante hay una hay una frase que se le atribuyen a Winston Churchill pero Winston Churchill era un gran robador de frases le robaba frases a todo el mundo y las acudicaba como propias que dice nunca desperdicias una buena crisis Yo creo que en ese discurso que él dio en medio de la Segunda Guerra Mundial dijo las crisis generan tensión incertidumbre y miedo pero también pueden ser enormes oportunidades para descubrir desde avances científicos hasta hacer cambios profundos sociales La Segunda Guerra Mundial lo fue hay muchísimas cosas que estamos disfrutando hoy de medicina y de avances tecnológicos que tuvieron que ver desafortunadamente con una avanzada bélica y también muchos cambios a nivel social el estado de bienestar europeo comienza en ese momento ¿Qué creen que puede quedar de esta crisis que podamos aprovechar? ¿Qué podemos aprovechar de este momento de esta pandemia y de este confinamiento de todos bajo el mismo techo? ¿En qué nos puede servir para realmente no desperdiciar esta crisis? Hemos sido una minoría absolutamente invisible con muy poca voz con muy poca presencia con muy pocos datos creo que eso también faltó decir no sabemos ni cuántos son ni qué pasa y encima ahora el censo está está frenado pero ¿Cómo podríamos aprovechar para aprovechar al máximo esta crisis? ¿Cómo hacemos para ponerla a COVID de nuestro lado como nuestro mejor aliado? Jorge que está sintiendo muy interesado vamos a arrancar contigo Mira este yo no sé de las grandes respuestas porque esas preguntas así como la planteaste luego hay gente que le sale lo estadista y yo no soy así pero vaya este a mí me gustaría más contestártelo a nivel como personal hasta con una anécdota fíjate Tere mi esposa de la que yo dije que es la que debería estar aquí hoy pero como está trabajando pues alguien tenía que hablar el día de hoy este Tere está leyendo la biografía de Winston Churchill es así yo también está leyendo está leyendo este Walking with Destiny creo que se llama algo así y vaya es un libro de mil páginas va en 1930 creo y a mí Tere Tere para mí es bueno eso es mi Tere que les puedo decir pero el otro día me dijo una cosa sobre todo al principio de esta de esta crisis cuando se paró todo yo estaba súper preocupado por mi trabajo por los ingresos porque iba a pasar y me dijo mira mira Churchill cuando empezó la segunda guerra mundial dijo yo no me había dado cuenta pero me preparé toda mi vida para este momento y Tere lo que me decía a mí pero creo que aplica al tema de la discapacidad es a lo mejor tú no te has dado cuenta pero te has preparado toda tu vida para este momento y es el momento en el que puedes ser útil y puedes ayudar a los demás a trabajar su resiliencia a entenderla a buscar caminos distintos y a lo mejor sin haberte dado cuenta toda tu vida ha sido una preparación para este momento y yo creo que eso sería para mí la sabiduría de Tere de hablar de las oportunidades para las personas con discapacidad yo veo dos cosas uno la vulnerabilidad compartida estamos en un momento en que todos nos sentimos frágiles y vulnerables y normalmente lo que ocurre es que hay veces que cuando no tienes una discapacidad de repente se ve como las personas con discapacidad son grupos vulnerables y lo entiendo y me parece un término correcto para las políticas públicas pero de repente nos descubrimos hoy todos del lado vulnerable y creo que esa es una oportunidad gigantesca para construir una conciencia distinta y una empatía diferente y la segunda es la oportunidad de la resiliencia de esta capacidad de mirar y yo con eso terminaría en lo que puedo decir el día de hoy escucharte a ti Bárbara escuchar a Juventino escuchar a Katia sobre todo a ti y a Katia en lo que significa ser mamá de una persona con discapacidad y ver a esta familia y este contexto que acompaña que me hace recordar a mi mamá y a la mía a mi familia creo que esa es de las grandes oportunidades de esta crisis es mirar y dirigir la cámara a esos heroísmos cotidianos que yo creo que ese es el gran regalo de esta pandemia para las familias de las personas con discapacidad son un ejemplo y un testimonio de cómo se puede aprender a resolver las circunstancias con lo que la vida te está planteando y a través de eso salir y que el mundo se pueda volver más incluyente y eliminar las barreras para todos entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha regalado esta oportunidad de reflexionar como crisis por Tere Juventino ¿cómo aprovecharías esta crisis? claro que sí bueno en mi caso yo creo que me lleva a reflexionar en esa misma línea que decía Jorge de de lo frágiles que son nuestros cuerpos que siempre se mira a la persona con discapacidad como la persona anormal como la persona que presenta las deficiencias pero es que en realidad todos estamos expuestos como ahora sucede con esta con el COVID a poder quedar vulnerables y también quizás me atrevo a decir con una discapacidad temporal o permanente entonces yo creo que es el momento social donde podemos reflexionar sobre un punto muy importante la solidaridad no solo de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad sino también de las personas con discapacidad cómo podemos ser solidarias entre nosotros y con las personas que no tienen ninguna discapacidad y también creo un tema importante es reconocer lo que yo venía resaltando es la diversidad social que hay en la discapacidad que como decía Flavia hay diferentes contextos sociales cada uno lo vive de diferente forma yo creo que es muy importante escuchar escuchar a todas las personas que están en esos contextos tan diversos que hay en nuestro país para que después de esto pues se puedan tomar las medidas hacer los protocolos las políticas públicas necesarias porque seguramente esto solo es el principio de algo que estamos viviendo ahora y que seguramente se repetirá esperemos que en menor proporción con menor fuerza pero eso no lo sabemos hasta ahora entonces yo invito a eso a la reflexión yo me acuerdo con esa reflexión que algo muy medular es la solidaridad y pensar en la diversidad social no solamente en la discapacidad sino yo pienso en lo que estamos tocando aquí niñas niños adolescentes todos esos temas entonces yo creo que es un buen momento de reflexión y de solidaridad Katia pues yo yo haría la reflexión en dos sentidos una como social y otra personal las sociales que sí creo que ha puesto como decías tú al inicio creo Bárbara una lupa a las desigualdades efectivamente la pandemia no nos ha igualado se vive de muy distinta manera si tienes o no tienes una discapacidad si tienes un empleo fijo no tienes un empleo fijo si vives al día o no vives al día si puedes quedarte en tu casa o no puedes quedarte en tu casa porque si no no comes ¿no? Hemos puesto esta lupa a las desigualdades que creo que nos salta la cara con violencia y ojalá recordemos esto porque además bueno pues todos sabemos que después de esta crisis sanitaria ya se está dando y habrá una crisis económica ¿no? Entonces bueno pues prepararnos para eso me tranquiliza por ejemplo escuchar personas como de la Secretaría de Salud algunas ¿no? que como Ricardo Cortés que es uno de los directores de promoción de la salud no sabía lo que era una página web accesible y lo ha estado aprendiendo y dice ay es que yo no sabía pero ahora ya se va a quedar y luego con respecto a lo personal yo he ganado tantas cosas en esta pandemia perdí mi papá perdí mi trabajo pero al mismo tiempo he ganado muchas cosas yo diría que dos dos cosas que he percibido muy claramente es uno o sea va a sonar verdad de perogrullo pero de verdad es importante es valorar el momento nunca sabes cuándo va a ser la última vez de nada ¿no? yo no supe que iba a ser la última vez que iba a hablar con mi papá no supe que iba a ser la última vez que iba a grabar mi programa de televisión ¿no? valorar el momento que estamos viviendo aún en medio de la pandemia desesperados hacer un alto respirar y decir estoy bien respiro estoy con mi familia estoy con mis seres queridos o estoy solo y estoy disfrutando cocinar o ver esta película ¿no? estoy bien por lo general cuando tú te proyectas hacia el futuro es cuando empiezas a tener toda esta cosa como de de pues de de que te desesperas ¿no? una experiencia y otra reflexión es que todos necesitamos de otros y de otras todos o sea nadie es una isla y creo que eso es algo que lo deja muy claro esta pandemia también todos nos necesitamos y creo que también yo me voy a quedar con una con una frase que muchos padres con hijos con discapacidad nos dicen siempre que es enfóquense en lo que sí puede hacer y no en lo que no puede hacer y eso aplica para Luca aplica para Jorge aplica para Juventino para Alan y aplica para el 100% de los mexicanos enfóquense en lo que sí pueden hacer sáquenle de jugo a lo que sí pueden hacer y no estemos todo el tiempo machacando contra el aparel lo que no podemos hacer eso es una gran una gran enseñanza que por lo menos a mí me dejó la discapacidad y que también te ayuda a manejar mucho la incertidumbre que es algo que fluye por nuestras venas ahora y las expectativas o sea tomar las expectativas es se consigue con este tipo de pequeñas de pequeñas victorias vamos a sumar a una persona más ahora a Enrique Minor que es del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Disciplina porque ellos tienen un enorme repositorio con un montón de recomendaciones sobre cuidado de higiene sobre contención socioemocional actividades lúdicas y de violencia muchas cosas que nos están pidiendo en el chat de preguntas Enrique ha estado durante todo este tiempo que hemos estado hablando juntando un montón de información y me encantaría que él ahora nos la compartiera porque hay cientos de pedidos Sí, muchas gracias muy buenas tardes Sí, efectivamente en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina Nacional nos dimos a la tarea prácticamente desde que inició este periodo de pandemia a juntar todo el material que se iba generando y lo cierto es que la oferta es muy amplia y de repente hubo como una oleada de mucha información de mucha participación de materiales videos entonces lo que hicimos fue recuperar lo más que pudimos y seguimos recuperando según va avanzando esta experiencia colectiva que estamos teniendo y vamos clasificando esta información me voy a permitir compartirles mi pantalla para que vean el repositorio es muy sencillo es simplemente está en la nube y verán ustedes que hemos clasificado en estas carpetas el material que tenemos tanto de actividades recreativas aprendizajes capacitación para adultos tenemos todo este material disponible salud mental por ejemplo si ustedes accesan aquí podrán encontrar materiales fichas recomendaciones en general incluso hay material en video que se puede descargar todo es público se puede descargar y con recomendaciones con especialistas que se pueden descargar y ver la relación en la página de inicio encontrarán esta hoja Excel que lo que tiene es precisamente la clasificación tanto del contenido de las carpetas como de otras ligas donde se encuentra también información importante al respecto entonces en esta en esta hoja de Excel van a encontrar ustedes el índice de las carpetas que contiene ya la clasificación del material y el tipo de material que es PDF JPG video audio también tenemos diferentes eventos que están disponibles o que se han desarrollado con diferentes temáticas de hecho los conversatorios están aquí relacionados y están direccionados a diferentes páginas algunas actividades recreativas también que podrán encontrar aquí y que viene digamos el autor o el origen el nombre de la actividad o del recurso una descripción brevemente de a quien va dirigido y el enlace de internet ¿no? entonces este es el material que nosotros hemos recopilado a nivel personal a nivel nacional perdón pero también viene una relación de referencias internacionales que el área de relación internacional de la secretaría ha recopilado así como los reportes a nivel estatal de cómo va el avance del contagio del COVID y también recopilamos acciones que están llevando a cabo en diferentes municipios así como en las diferentes entidades Rodrigo nuestro nuestro colega de la secretaría compartirá la liga para que puedan tener acceso toda la información que ven aquí es pública es compartible y tenía precisamente como primera intención poder ayudar a los diferentes operadores locales para que tuvieran material que pudieran difundir para que les sirviera de base para sus propias necesidades y materiales y en realidad nos hemos dado cuenta que sirve para todos para todas las personas que tengan alguna duda o quisieran buscar algún recurso yo creo que aquí lo pueden encontrar déjenme decirles que yo lo he compartido con compañeras con colegas que también pues son escuchaba el concepto este de madre balarista o que hacía malabares y con ellas he compartido y me dice ah pues está muy bien dice fíjate que es difícil luego meterse a la red y andar buscando cosas y esto ha ayudado muchísimo a esto en la parte de salud y en aprendizajes podrán encontrar también material que está dirigido a personas con discapacidad ¿no? ok entonces es cuanto y vamos a retomar lo que presentaron aquí y lo vamos a incluir también como parte de este material que nosotros tenemos disponible muchísimas gracias no gracias Enrique me voy rapidito porque Katia tiene ahora una entrevista con Carlos Loret de Mola por su investigación exclusiva sobre la situación de COVID en los hospitales psiquiátricos en México pero me encantaría Katia que también comentaras tenemos yo también una invitación que hacerles a toda la gente que está ahora escuchando este conversatorio sí bueno gracias los quiero invitar a tres cosas y todas son gratis una suscribirse a yo también tenemos un boletín semanal que les llegaría por correo o a su whatsapp directamente es 100% accesible tenemos una editora que nos checa la accesibilidad que es una persona ciega Laura lanzamos un cuestionario sobre algunas semanas ojalá teletón nos ayude a difundir Jorge porque es un cuestionario que pensamos que dura 10 o 15 minutos en contestarlo sobre cómo están viviendo las personas con discapacidad de esta pandemia para tener un retrato y entonces poder hacer ya este pues recomendaciones de política pública en particular gracias a una un que nos hizo la embajada de Estados Unidos estamos haciendo un video accesible diario en el que tenemos intérprete en lengua de señas mexicanas subtítulos dura 3 minutos y es accesible para todas las personas y también vamos a sacar muy pronto ya estamos terminando el de discapacidad intelectual en lectura fácil eso le va a servir mucho a Flavia espero claro que habría que imprimirlo allá en Oaxaca ojalá encontremos a alguien que lo pueda imprimir en Oaxaca pero es es un manual muy sencillo con recomendaciones muy pertinentes para que lo puedan entender personas con discapacidad intelectual o cualquier otra persona vamos a sacar siete manuales ya entonces bueno pues los invitamos a a entrar a yo también punto MX que pronto además tendremos un nuevo sitio el primer informe anual ¿no? mucho trabajo estamos haciendo con mucho cariño desde yo también así que pues entre bueno muchísimas gracias a Jorge Font muchísimas gracias a Juventino a Flavia a Enrique a Katia sé que se tiene que salir corriendo como recién comentábamos uno de los temas que mayor general pregunta generó en el auditorio ha sido la educación ni más ni menos Sipina está haciendo cambios y les anuncio que el próximo conversatorio que va a ser el jueves 28 a la 1 va a ser 100% dedicado a educación inclusiva va a ser un tema para todas las personas que nos han puesto muchísimas consultas y dudas aquí agéndense este próximo jueves a la misma hora por este mismo canal van a poder ver el próximo conversatorio sobre educación inclusiva muchas gracias por acompañarnos en este martes todo el material que se comparta como les decía recién va a estar disponible para el público después de este conversatorio agradezco mucho a Ricardo Bucio que es el secretario ejecutivo de Sipina por invitarme a moderar este espacio a todo el equipo del sistema nacional por organizar esta charla junto a la dirección de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación el apoyo técnico de Tejiendo Raíces a yo también que sumo a los intérpretes de lengua a Erick Ordóñez y a Noé Romero que ya conocemos bastante que tuvieron este espacio muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias cada uno de ustedes por abrir literalmente su casa y su corazón para hacer de esto más que un conversatorio prácticamente una reunión familiar con muy buena información de uno a uno muchas gracias a todos gracias a todos abrazos gracias 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 gracias